El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha inaugurado una escultura en homenaje a los sanitarios que luchan contra la pandemia COVID-19. Lo ha hecho en Córdoba, en un acto institucional donde también ha aprovechado para incidir en la responsabilidad de todos los ciudadanos para frenar el avance de la pandemia. También ha recordado que la sociedad pide que se abandonen las trincheras ideológicas y asegura tener la mano tendida en clara alusión a la oposición que le acusa en estos días de tener una crisis interna en el gobierno y de falta de transparencia en la gestión de los brotes en Andalucía. Hago una llamada encarecida, directa y casi suplicándole, ya no me cabe otra manera de decirlo, suplicarle a los vecinos de Córdoba, suplicarle a los vecinos de Andalucía que por favor nos tomemos muy en serio la COVID-19, que la pandemia no se ha ido. Creo que la sociedad nos pide que metamos todos el hombro, nos pide que rememos todos en la misma dirección, nos pide que abandonemos trincheras ideológicas y singularidades legítimas de cada uno para sumar esfuerzo al gran objetivo de intentar mejorar el bienestar de los andaluces.